Buenos días, les saluda Jefferson Sánchez, asesor comercial de Latca Santo Domingo y el día de hoy les vengo a presentar nuevamente el Yetour en su versión X70 recordarles que este Yetour viene en varias versiones el X70 T1, esta versión que les voy a presentar, la T2 y la versión X70 Plus en sus dos versiones inclusive, Full y también la versión Info como podemos observar nuestro vehículo presenta un diseño muy aerodinámico con líneas de carácter bien enmarcadas que esto lo hace diferenciar de muchas marcas esto es en colaboración, pues Yetour es una colaboración de Cherry Holding con Jaguar Land Rover y por eso nuestro vehículo es súper deportivo súper llamativo a la vista de todas las personas cabe destacar pues que el Yetour en su parte frontal contamos con una mascarilla niquelada en la parte media con su nombre Yetour, como podemos observar tenemos varias entradas de aire que son, esta apertura pues nos hace que el motor no se recaliente en la parte baja un Speedplay que nos hace el juego pues con el suelo para darle mayor realce a la altura de nuestro vehículo como podemos en esta versión T2 observamos pues que vienen con las luces diurnas lo que diferencian de la T1 que en este caso pues no vendían con este accesorio podemos ver que tenemos faros de proyección, luces multipunto, como podemos observar aquí y en la parte baja pues contamos con polímero de alta densidad esto resaltando pues nuestro vehículo ya en la parte interna de nuestro motor podemos observar contamos con un motor 1.5 Turbo Intercooler de geometría variable que nos genera 210 Nm Torque y nos genera 150 CV de Fuerza un motor muy eficaz, un motor muy fuerte cabe mencionar que nuestros motores son 100% a cadena de distribución esto dándole mayor vida a nuestro vehículo ya que los que son de banda pues a los 40.000, 60.000, 70.000 kilómetros se debe tener mucho cuidado porque los vehículos pueden perjudicar al motor si se llega a romper la banda de distribución como podemos observar un motor muy bien diseñado de la marca Cherry como les había mencionado pertenece a la marca Cherry es un motor Azteco de doble árbol de leva y es un motor de 100% a cadena de distribución cabe destacar pues que tenemos a la mano al momento de abrir el baúl tenemos a la mano lo que son los líquidos en este caso líquido de freno acá tenemos el refrigerante a la mano también tenemos lo que es la batería para un cambio de la misma o si no por si acaso se llega a aflojar algún borde como podemos observar muy rápido el acceso al cambio también tenemos la fusilera a mano para nosotros poder acceder a ella como podemos observar si hay algún cambio de fusil lo podemos hacer muy rápidamente sin alguien que no tenga mucha experiencia en este tema lo puede hacer como podemos observar sus líneas de carácter son bien enmarcadas a la línea de la cintura una hermosa línea de carácter que se termina pues acá en la línea trasera y en la parte de la rodilla con una abertura en doble y se une aquí como un tipo Y esta línea de carácter también está terminando en la parte final de la puerta en la parte baja como podemos observar tenemos un aro en bitono un aro en aliación de aluminio tenemos frenos de disco esto para mayor seguridad de ustedes frenos de disco en las cuatro ruedas frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas estos asientos unos frenos precisos y al mismo tiempo que el mismo disco no se vaya a recalentar demasiado por eso son ventilados contamos en la suspensión una suspensión MacPherson es de las mejores que tenemos en el mercado y también una de las más económicas al momento de nosotros hacer un cambio dentro de la suspensión quiere decir que tenemos respuesta de la misma aquí contamos pues con esto de aquí que es el polímero de alta densidad que esto no es un recubrimiento para la pintura en si acaso pues sabemos que las partes que son siempre los filos son los que suelen aperturarse la pintura y comienza la corrosión por eso viene con su protector si como podemos observar un tipo de faldón para darnos esa garantía de que la pintura nos va a durar mucho más tiempo ya en su interior en el copiloto como podemos observar el copiloto tiene todas las mejoras todas las características bien diseñadas contamos con vidrios elevavidrios en cada puerta quiere decir que en las cuatro puertas que tiene nuestro vehículo vamos a contar con el elevavidrio a diferencia de la competencia que usted tiene que pagar un precio extra por tener estos artículos este tipo de accesorios en su vehículo contamos también con salida de aire acondicionado para el copiloto todas nuestras versiones vienen con aire acondicionado con vidrios eléctricos desde la versión semifull de la T1 la que usted puede observar es una T2 pero también le retribuyo que la T1 también viene con todos estos sistemas tenemos una apertura muy fácil de aquí de la guantera una altura pronunciada mi altura es un poquito un metro setenta y siete como pueden observar no toco el techo y el asiento que es correrizo no es estático y a su vez pues también podemos adaptarlo a nuestra a nuestra columna me encanta del Yetour que sus asientos sean sean adaptativos al tema de la espalda como podemos observar es un asiento muy ergonómico se adapta a tu espalda y se siente muy bien cabe destacar que esta versión de Yetour viene con cuatro airbags dos en la parte delantera y dos laterales que salen de la parte del asiento como podemos observar aquí ya en su parte trasera tenemos una suspensión multilink en conjunto con la MacPherson esto nos hace tener una suavidad al momento de conducir en caminos de segundo o tercer orden super estable super se siente como que si no estuviéramos pasando en un camino que es tu vecinal aquí en la parte del techo contamos con su ras de techo que hace un conjunto de diferencia con la pintura también hace conjunto con con este con esta este accesorio cromado y esto para darle un realce un poco más a nuestro vehículo aquí en la parte trasera lo primero notorio que tenemos son pues sus faros super super bien diseñados me encanta este diseño del faro Yetour y a su vez podemos destacar pues que viene con su marca infregnada un spoiler con su tercer luz como podemos observar aquí una antena muy deportiva en estilo de aleta tiburón y en la parte trasera con su nombre que realza nuestra marca que es Yetour si la apertura pues de la puerta trasera pues como podemos observar es muy fácil simplemente alzarla y no tenemos que estar preocupados de que se vaya a caer o alguna situación porque tiene gatos hidráulicos que la sostienen a su vez contamos una tercera fila de asiento que no se queda simplemente en una tercera fila como podemos observar aquí tenemos un cargador si en esta parte un cargador vehicular si también contamos con portavasos y portadocumentos para la tercera fila para que esta no se quede fuera de los beneficios que trae nuestro vehículo Yetour en si acaso pues también contamos con las herramientas y la llave de rueda que desciende en la parte baja muy bien diseñado por parte de Yetour y una luz para las noches pues para nosotros poder observar todas nuestras herramientas y no quedarnos a buscar a ciegas donde estarían las mismas en la parte del bumper de nuestro vehículo podemos observar pues que trae su cámara en esta parte muy bien escondida no es una cámara visible como que fuera una cámara puesta nada más sino que muy bien escondida y aparte pues contamos con los sensores de la misma un skate plate que hace juego con estos accesorios que simulan escapes y también le dan una parte importante de altura en la parte trasera y como les había comentado tiene todos los beneficios que trae nuestro Yetour que traen vidrios eléctricos para que ellos puedan manipular los mismos traen bocinas este vehículo se caracteriza por tener seis bocinas y hacer un sonido envolvente muy bueno me encanta eso sus agarraderas sus luces sus luces para que la parte de la segunda fila no se quede a oscuras salida de aire acondicionado puertos de carga USB haciéndolo diferencia con otras marcas que simplemente por un precio más elevado tendría que tener una salida de aire acondicionado cuando la nuestra ya viene con salida de aire acondicionado es un plus que tiene nuestro Yetour algo que cabe en esta carta es que nuestro Yetour viene con un Smart Key esto quiere decir que el vehículo siempre simplemente siente la presencia de la llave y usted puede encenderlo siempre y cuando la llave esté con usted en este caso también tenemos un botón de presencia como podemos observar esto teniendo nuestra llave cerca va a bloquear el carro o si no también lo va a desbloquear siempre y cuando la llave esté cerca si la llave está lejos del vehículo dos metros aproximadamente el vehículo ya no va a cerrar ni va a bloquearse a sí mismo porque no tienen el mando o el control así mismo también cabe destacar que tenemos el control total tanto de los vidrios y de las puertas eso es muy importante que les llama mucho la atención pues a los conductores tener el control ¿por qué? porque sus hijos alguna situación quieran abrir las ventanas son pequeños y se pueden escapar por ellas tienen el control para ello mismo ¿sí? quiero destacar cosas más importantes de nuestro vehículo y en su seguridad al momento de ser un Smart Key simplemente muchos se tienen a preocupar de que puede el niño encender el vehículo apretar el botón ya que es con un botón de encendido apretar el botón y el carro puede encenderse me gusta destacar esto ya que nosotros contamos con medidas europeas estandarizadas aquí en el ecuador que nosotros nos permiten que no suceda eso por eso hay medidas para encender nuestro vehículo Yetour y en este caso una medida de seguridad es embragar y presionar el botón de encendido y esto nos dará la apertura al vehículo sin ello no se va a encender su vehículo segundo caso es el freno como podemos observar aquí en esta parte tenemos un freno totalmente electrónico ¿sí? muchos se preocupan si yo vivo en una casa que es en una pendiente y si el niño viene y presiona se me va a ir el carro no tiene medidas de seguridad para poder sacar el freno y que es frenar y presionar el freno de mano para que este este salga del mismo ¿no? como podemos observar tenemos un tablero en T muy hermoso con su tacómetro digital una pantalla de 10.1 pulgadas ¿sí? en la parte baja de la pantalla no es el control de radio sino el control de lo que es el aire acondicionado y para el radio algo en la mano ¿sí? que está aquí en la palanca y nosotros podemos controlar el radio desde aquí en su volumen para hacernos más fácil al momento de no distraernos por si acaso por buscar un botón o alguna situación lo tenemos cerca de la palanca de cambios cabe destacar su techo panorámico que se extiende hasta la segunda fila como podemos observar aquí es un techo muy dinámico un techo que tiene muy bien muy amplio muy amplia visión no es un techo pequeño como otras marcas lo hacen o un techo nomás recortado en la parte delantera ¿sí? aparte tenemos el sunroom como podemos observar en tres posiciones la primera fue ventilación la segunda intermedia y la tercera total aparte tiene un cortaviento en la parte de arriba esto para que no se afecten las basuras que están se atendiendo del aire y esto es muy importante para nosotros como podemos observar un volante muy bien diseñado de muy buen agarre ¿sí? me encanta esto de aquí que tenga un muy buen agarre que no sea un volante resbaladizo aparte contamos también con la velocidad crucero que en otras marcas como les vuelvo a repetir están por un la velocidad crucero son mil dos mil dólares más nosotros ya viene incorporada la velocidad crucero ¿sí? es un carro muy bien diseñado muy bien muy potente ustedes ya lo pueden ver en las calles es uno de los más pedidos a nivel nacional Yetura está haciendo las cosas bien me parece que estamos en el camino correcto ¿por qué comprar en Latka? Latka es una de las empresas que se ha caracterizado aquí en Santo Domingo por ser una de las más grandes de tener la la comodidad para ustedes de tener todo el servicio el respaldo para que ustedes puedan visitarnos tenemos el taller tenemos también repuesto ¿sí? somos unas somos totalmente honestos transparentes ¿por qué comprar la Jefferson Sánchez? un trabajador con más de siete años de experiencia con conocimientos en el área de crédito en el área de venta para que le pueda respaldar bienvenidos estamos ubicados en el kilómetro cinco y medio de la vía que ver gracias gracias